Un poco de política, ¿saben quién es el primer ministro israelí? Benjamin Netanyahu que ya hace rato que está, pasó el récord de Ben Gurion que era el primer ministro que tuvo Israel y a este ya lo tenemos más de 11 años En Jordania, el líder de Jordania es el rey Abdallah, Hussein era el padre en este momento, nosotros estamos pasando por el territorio que se llama Cisjordania o sea que esta ruta, la ruta 90 está bajo el control israelí pero la mayoría de los poblados alrededor nuestro son poblados palestinos desde 1985 y typical que estaba attracting a base the next y internacional de Cal refers que está Engineer en el sentido público lautolicos en el sentido público entre XXX Ok.